El año 3 de Rainbow Six Siege ha sido anunciado y les contaremos todos los detalles. Empieza ahora, Ubi contesta. ¿Qué onda, Ubi gamer? ¿Emocionados por saber cómo será el año 3 de Rainbow Six Siege? Entonces mira este video hasta el final. Empezaremos contestando algunas dudas sobre otros juegos. Bo quiere saber si hay otros trajes especiales para Bayek en Origins, además del traje de Aguilar. Sí los hay. Los trajes de Altair y de Ezio están disponibles a través de Ubisoft Club. Los packs de DLC también tienen trajes especiales, como por ejemplo la armadura del Centurión, la de Cobra del Desierto, la del Lado Oscuro de la Luna y una de las más recientes, la de Oros. Aún hablando en Origins, Martín pregunta si podrá hacer de nuevo los desafíos de los dioses, ya que aún no cuenta con el nivel necesario. Por supuesto, Martín. Y para los que no saben de qué estamos hablando, les explico. Cada desafío ofrece un arma como recompensa. Y si juntas las cuatro armas de los cuatro primeros desafíos, te llevas una armadura legendaria. Hasta ahora, los desafíos que ya sucedieron fueron Anubis y Sobek. Pero si no pudiste completarlos la primera vez, no te preocupes si regresarán los desafíos. Aguarda las fechas. José, ¿quieres saber si Just Dance 2018 será el último de la franquicia para generaciones más antiguas de consolas? José, nada ha sido anunciado por parte de Ubisoft y hasta ahora Just Dance es un éxito muy grande en todas las consolas. Entonces, seguimos lanzándolo para todas las que tienen control de movimiento. Esperamos que siga así. ¿Cómo se llaman los tres nuevos operadores de la operación White Noise de Rainbow Six Siege? Esta es muy fácil si ves este video hasta el final y con atención. Responde aquí abajo en los comentarios usando hashtag Ubiquiz para poder aparecer aquí en pantalla como los primeros que acertaron nuestro último quiz. Hola, Obie Gamer. Soy muy fan de todos los que tienen talento para dibujar. Entonces, hoy les voy a mostrar un increíble arte hecho por la artista plástica Georgina Cirpolo. Ella hizo este dibujo de Bayek y de Seno para el canal Express Arte Dibujo en YouTube. Y quien nos compartió el video fue Mariano Seol, uno de los creadores por Twitter. Sus videos y artes son increíbles. Vale la pena una visita. Si quieres aparecer aquí en Nubi Fans, solo márcanos en la publicación de tu arte en Facebook, en Twitter, en Instagram o déjanos el link aquí en los comentarios de YouTube. Y yo lo muestro por aquí. ¿Ya listo? ¿Puedo seguir yo ahora? Hablemos en Rainbow Six Siege. Alan nos pregunta, ¿cuándo saldrán los nuevos operadores? Los tres nuevos operadores salen con la operación White Noise que estará disponible este mes. Recuerda que si tienes pase de temporada lo puedes jugar una semana antes. Los tres operadores son Dokkevi, Viju y Sofía. Mi favorita es Dokkevi que hackea los celulares del equipo adversario y los hace disparar. Qué maravilloso inconveniente, ¿verdad? Viju logra estar invisible para las cámaras y Sofía tiene un lanzagranadas duplo que puede causar impacto o concusión. Opa, volvemos a la pregunta que todos andan haciendo. ¿Es cierto que van a meter un nuevo modo zombie en Rainbow Six Siege? ¿Será? No lo sabemos, pero pronto lo vamos a descubrir porque el año 3 de Rainbow Six ha sido oficialmente anunciado. El anuncio sucedió durante las finales de la Pro League. Serán cuatro nuevas temporadas con un total de ocho nuevos operadores. El año 3 empezará con la operación Quimera, con un operador francés y uno ruso especializados en situaciones de riesgo biológico. Durante cuatro semanas tendrán que enfrentar una amenaza biológica en el primer evento co-op del juego llamado Outbreak. ¿Amenaza biológica? ¿Outbreak? ¿De qué crees que se trate eso? Déjanos tu teoría aquí abajo en los comentarios. La segunda temporada traerá un mapa en Italia y dos operadores italianos. La tercera, un operador inglés, uno estadounidense y un mapa actualizado. Y la cuarta, un mapa en Marruecos y dos operadores marroquíes. Más detalles sobre la operación Quimera y el modo Outbreak serán revelados durante el torneo Six Invitational que sucederá en Montreal en febrero. Estén atentos. No es por nada que Rainbow Six Siege fue nominado como Mejor Ongoing Game en el Video Game Awards de este año. Por cierto, les dejaré el link aquí abajo en la descripción para que voten por el juego. No olviden dejar... Chicos, perdón, lo había dejado en silencio, lo juro. ¡No! ¡Ay sí que voy a creer que Docemi hackeó mi celular! ¡Muy chistosos! ¿Quién tuvo esa idea? ¿Fuiste tú, verdad? ¿Tú?